Mi querida familia de Venga, la alegría es momento de escuchar con atención y de dudar de todo lo que se diga, porque vamos a descubrir quién es el gran embustero. Tenemos de este lado nuestras participantes que tendrán que tener sus sentidos muy agudizados, su intuición, Cristal Silva, Jimena Longoria, y de este otro lado vamos a conocer a nuestros embusteros. Capi Pérez, Ricardo Cazares, tendrán 30 segundos para contar su anécdota, su historia. 30 segundos, no más. Una será mentira, otra será verdad. Al terminar la segunda historia, quien toque primero la botonera tendrá la posibilidad de descubrir y decidir quién es el gran embustero. Vamos a empezar contigo, Capi Pérez. Claro que sí. Pongan atención, en alguna ocasión tuve la oportunidad, soy muy fan del mezcal, me gusta mucho el mezcal. O sea, ¿te acuerdas de aquella vez que...? ¿Cómo negarlo? Huele mi dedo, ¿te acuerdas? El tiempo, Capi, el tiempo. En una ocasión tuve la oportunidad de compartir un mezcal con la leyenda David Beckham. Así es, me tomé un mezcal con David Beckham porque la vida nos puso en el mismo camino porque compartimos círculos sociales. Entonces estuvo hermoso, me dijo, I love you, Capi, porque tiene la voz nueva. ¡Tiempo! Ricardo Cazares, tu historia, por favor. En la entrega del Oscar de hace dos años me tocó conducir con... ¿Con la cachetada? No. Sí. Me tocó conducir con Vanessa Claudio. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Billie Eilish. Vanessa y Billie Eilish se chulearon mutuamente los vestidos. Y Billie nos dijo, quiero una foto con ustedes. Y estábamos a punto de tomarnos una foto con Billie Eilish cuando llegó Salma Hayek. Y entonces tuvimos que decirle a Billie Eilish, quítate, Billie. No nos interesa una foto contigo. Aún así, se hizo hacia atrás y se tomó ella. ¡Tiempo! ¡Botoleras! Cristal Silva, fuiste la primera. ¿Quién está mintiendo? El mentiroso, el mentiroso es Ricardo. ¿Consideras que Ricardo Cazares es el gran embustero? Así es. Yo vi las historias del Capi Pérez con David. Bueno, no sé si era mezcal, a lo mejor eso es como otra cosa, pero... Tengo que decirte que en esta ocasión el gran embustero eres tú. ¡Ricardo Cazares! ¡Es mentiroso, ese hombre es mentiroso! ¡Es mentiroso! Tengo que decirte que una foto a Billie Eilish. ¡No nos la pilló! Aquí tenemos las pruebas de que sí fue realidad. ¡Campirón! Con David Beckham y sí compartieron mezcal. ¿Y dónde dice Capi Pérez? En Damsky ya no se escucha, pero el canal se cortó. Ok, ok. ¡Venga la alegría! En esta ocasión el gran embustero eres tú, Ricardo. Vámonos con la siguiente ronda. Quimera Longoria tiene su oportunidad de enmendar. Vamos a empezar ahora con Ricardo Cazares. Ok. La verdad es que también me gusta disfrutar mucho el mezcal. ¿De acuerdo? Sí. Estaba yo en un antro de la Ciudad de México, en una barra, echando cotorreo, pidiendo mezcales, pidiendo mezcales, y de pronto me doy cuenta que el bartender de esa barra era René, de calle 13. René me estaba sirviendo mis chupes. Ahí se las dejo. Así de sencillo. Así de fácil. Ahí está. Vamos ahora con la historia tuya, Capí Pérez. Sí. Una de las piezas del cine contemporáneo más populares y más infravaloradas es No Manches Frida 2. No Manches Frida 2. Yo tuve la oportunidad de hacer un pequeño micro, microsegundo de cameo en una de las escenas de la institución educativa donde se desarrolla No Manches Frida 2. Así es. Tiempo. Botoneras. Cristal Silva, tendrá la oportunidad de decidir quién es el gran embustero. Eh, Ricardo, creo que Capi se hizo una película, pero no te aseguras si era esa. ¿Estás segura? ¿Quieres pensarlo? No, ya, Ricardo. Que se equivoque, que se equivoque. Cristal Silva. Dios mío, pero tú ganas. Escuchaste las dos historias, Cristal Silva. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién es el gran embustero? Sí, Ricardo. ¿Piénsalo bien? Ya, me pones más nerviosa y yo digo que Ricardo. ¿Estás segura? Sí. ¿Ricardo? Sí. Déjame decirte que el gran embustero eres tú, Capi Pérez. ¡Qué mentirosa! ¿Tienen imágenes de ese momento? Tengo imágenes de ese momento en el bulldog desaparecido, bulldog en la Ciudad de México. Mira, con René Gachis, me está sirviendo mis chupas, le dejé buena propina. Tengo que decirlo, estaba... Con eso hizo su carrera. No necesitó más tiempo. Vamos a una pequeña pausa. Los mejores están por venir aquí en Venga la Alegría. Gracias, vamos a Venga la Alegría, familia. Y este día queremos compartirles una actividad muy bonita. Vamos a hablar también de un tema muy importante, la unión familiar y el amor propio. Y para eso nos acompaña nuestro coach de vida, mi querido José Luis. Siempre es un placer tenerte. Gracias, Cristal. Evidentemente, las familias de México aprendan de qué manera podemos trabajar esta dinámica. Platícanos. Hoy trajimos esta hermosa familia, Rojas Higueros, para que nos ayude con una dinámica maravillosa. El amor propio lo podemos ver en todo. Pero hoy traje un ejemplo de trabajar con unos pequeños animalitos, con unos peluches. Además, va a tener que utilizar ahí en casa, o sea, que lo tenemos a la mano. Lo tenemos a la mano y en casita lo podemos hacer. Hagan esta dinámica. Es la última semana de clases. Fomentemos el amor propio en la familia. Hagamos este ejercicio en conjunto para que la familia siempre permanezca unida. Y los valores de la familia siempre estén ahí para todos. Para que nuestros niños, para que las familias fomenten esto y hagamos una mejor sociedad. Trabajaremos también con el arcángel Chamuel y la Bela Rosa, que es maravilloso para fomentar el amor, la autoestima y sobre todo la seguridad en uno mismo. Entonces, cada uno de ustedes va a escoger uno de los peluches. Y cada uno trae tres tarjetas con la característica que más les guste. Y aquí ustedes me van a decir, ¿cuál escogen? ¿Cuál escoges? El perrito. El perrito, que lo tienes a un lado. ¿Te lo paso? Sí. Ella escogió el perrito. ¿Y qué tarjetita quieres, nena? Mi amor, a ver. Inteligencia, compañerismo, lealtad. Compañerismo. Compañerismo. Aquí está la tuya, enséñaselas. Después. Ándale, ahí está. Perfecto. Después, pásale a escoger tu animalito. ¿Cuál, mi amor? El gato. El gato está de este lado. A ver, ahí, tómalo. Enseña los papelitos. ¿Cuál de las tres características quieres? Limpieza o flexibilidad. ¿Cuál escoges? Independencia. Independencia. Buenísimo. Él sabe lo que quiere. Muy bien, mi amor. La mamá, rojas higueros. Kari, vente de este lado. ¿Tú cuál escoges? Un oso. ¿Un osito? Sí, claro. Perfecto. Vamos con el oso. Muéstrales, por favor, cuáles son las tarjetas que tenemos ahí en la presentación. A ver. Protector. Ajá. Fuerza. Ok. Y adaptable. Muy bien. Yo me quedo con el protector. Perfecto. Yo te ayudo con esto. ¿Y el papá? ¿Vente de este lado, Adrián? Pues, obviamente, el león. El oso. Muy bien. El león, el león. ¿Y la tarjeta que tú más elijas? Y protección, agilidad, fuerza y valor. ¿Qué escoges? Pues, yo creo que fuerza y valor. Perfecto. ¿Te ayudo con las otras? Y ahora, rápidamente, en casita, ustedes van a ver cómo cada uno escogió esto para compartirlo con su familia. Para que la familia tenga ese valor que tiene el animalito. Y rápidamente nos va a decir el papá por qué escogió el león. Bueno, yo quise fuerza y león porque es lo que tenemos que transmitir hacia la familia. Darles la seguridad y el valor para afrontar cualquier adversidad que se les pueda presentar en el camino. Nena, ¿por qué el perrito y el compañerismo? Porque te puede acompañar en la vida. Perfecto. ¡Es leal! Como nos debemos de acompañar, como los perritos son leales a nosotros. ¿Quién sí, José Luis? La mamá. A ver, Adrián. Yo, como mamá oso, protegiera a mis hijos de cualquier cosa mala que pudiera venir, lo protegiera sobre todo. Perfecto. Y, por último, yo, independencia porque... A mí me gusta hacer mis cosas solito. También ayudarles a mis papás y no que siempre lo tengan que hacer ellos. ¡Excelente! Y tú, ¿qué animalito buscas? Hazlo en casa, fomente el amor propio y fortalece a tu familia. José Luis, muchas gracias a las familias rojas. Gracias. Continuamos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.